Un sitio inesperado se apoderó del alba y el viento penetraba en su coraza, dejando que vuele y eleve lo que no debía. Encontró allí la piel y la música hizo lo suyo. Su cuerpo lo habitó y fue placer. Su corazón lo habitó y fue magia. Y quemaba. El tiempo pausaba. Y quemaba. Su cuerpo lo habitó y fue magia. Su corazón lo habitó y fue placer. Encontró allí la música y la piel hizo lo suyo. Un viento inesperado se apoderó de su coraza y el alba penetraba en aquel sitio, dejando que vuele y eleve lo que no debía.